Vete o me voy, vete o me voy, vete o me voy Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Amar como lo pide mi tristeza Amarte es fomentar mis soledades Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amar sin condición, sin falsedades No me des mentiras, no me des explicación Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión Vete o me voy, vete o me voy Vete o me voy Vete o me voy, vete o me voy Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amarte es fomentar tus vanidades No me des mentiras, no me des explicación Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión Vete o me voy, vete o me voy Vete, oh me voy